y bueno pues nuevamente con ustedes mi nombre es Ernesto Sifuentes hoy en contacto directo el noticiero semanal que lleva precisamente las noticias para cada uno de ustedes hoy es un día especial aquí en su noticiero porque se agrega a este equipo de trabajo y producción de hoy Coahuila uno de los conductores más reconocidos de la ciudad de Monclova me refiero a Esteban Ríos a el cual le doy la bienvenida Esteban bienvenido muchas gracias Ernesto un saludo a todos los auditorios nuestro auditorio que vamos a estar formando parte de este noticiero vamos a tratar de informarles de decirles todo lo que sucede tanto en la región centro de Coahuila como en el estado Así definitivamente la información a cada instante se genera dentro de nuestro estado quédense con nosotros y de esta manera iniciamos hoy en contacto directo ante el inicio de las campañas electorales el alcalde Gerardo García indicó que espera que los comicios se desarrollen con respeto altura y propuestas además de señalar que quien avanza sin importar colores de partidos deben sumarse a la promoción de la región centro y fue el pasado 29 de mayo cuando arrancó el periodo de campañas por el distrito 12 fue Melchor Sánchez de la Fuente quien celebró este arranque en la plaza principal Sánchez de la Fuente se dijo fuerte y seguro además agradeció el apoyo que la gente presente le brindó y dijo estará recorriendo cada rincón del distrito 12 en busca del voto ciudadano de igual manera Teoca Leónchiz arrancó su campaña electoral con una caravana la cual fue sumando afectos en diferentes puntos de la ciudad hasta aglomerarse en la plaza principal de la colonia El Pueblo entre un mar de banderas blanquiazules el candidato del partido de acción nacional por el distrito 12 celebró el arranque de su campaña el aspirante a diputado local estuvo acompañado por don Carlos Paez Falcón por la senadora Silvia Garza Gerardo García y algunos otros funcionarios municipales quienes dijeron estaban ejerciendo un derecho como cualquier otro ciudadano fuera de sus horarios de oficina en el ayuntamiento en la ciudad de Monclova de acuerdo a el atlas de riesgos el alcalde Gerardo García Castillo ha ubicado las áreas precisamente de riesgos donde hay diferentes familias que se encuentran viviendo a el lado de los arroyos y obviamente por su seguridad se están tomando cartas en el asunto protección civil del estado solicitó se actualizaran las altas de riesgo por eso es que protección civil de la región de Monclova ya están preparados preparados y listos para cualquier contingencia para que no haya inundaciones como en años pasados de igual manera en la ciudad de Monclova el candidato a la diputación por el distrito 12 el señor Melchor Sánchez de la Fuente sufrió un accidente pero él declaró a este medio de comunicación que ya se encuentran bien de salud después de ser atendido por su médico de cabecera y este accidente en el que uno de sus pies fue dañado no le impedirá para seguir haciendo trayectoria política el alcalde Gerardo García se manifestó a favor a favor de la transparencia y el acceso a la información pública esta ley es impulsada por el gobernador Rubén Moreira y el congreso del estado en el mismo orden de ideas en la ciudad de Monclova el departamento del desarrollo integral de la familia el DIF el cual es representado por la primera dama de esta ciudad la licenciada Patricia Esquivel de García la cual dijo a este medio que consecuencia de los casos de bullying que se han dado en los diferentes lugares de nuestro estado e inclusive de nuestro país ella pone a la orden de todo el público tanto a gente especializada en psicología para atender casos de bullying en nuestra ciudad celebramos todos en nuestras casas el día de la mamá pero en este caso después de haber premiado a las mamás de la ciudad de Monclova el alcalde Gerardo García y la primera dama Patricia Esquivel de García pues mencionaron que sí a todas las mamás se les debe de un reconocimiento también por sacar adelante a todos los hijos de esta ciudad de Monclova aparte también hay unos reconocimientos que ella les gustaría dar acerca de esas mamás que hacen un esfuerzo por apoyar a los niños o a los jóvenes con capacidades diferentes en este mes de mayo también se celebra el día del estudiante y fueron Esteban miles de jóvenes los que asistieron a la plaza principal en donde el alcalde Gerardo García Castillo y su esposa la primera dama la licenciada Patricia Esquivel de García pues agasajaron a todos los jóvenes con un concierto la verdad sí es un agradecimiento que le da a todos esos jóvenes que están emprendiendo pues en los estudios y por supuesto el municipio también el ayuntamiento están ahí presentes para todos esos jóvenes que se están preparando para salir adelante y fue el grupo Kings de Huepa el que amenizó esta tarde en la que los estudiantes fueron agasajados de la misma manera en Monclova se llevó a cabo la graduación de la décima séptima generación de la academia de policía a partir de hoy contamos con 29 miembros más que darán seguridad a la ciudad de Monclova Esteban es importante que existan nuevas generaciones y aparte que la corrupción termine por completo porque necesitamos buenos y nuevos elementos es por eso que salió esta nueva generación estos nuevos policías que fueron capacitados fueron también instruidos obviamente por gente capacitada en la materia de seguridad y varias materias fueron impartidas por personal de la Sedena lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional y esto se llevó a cabo dentro de las instalaciones del 105 batallón de infantería en la ciudad de frontera cabe destacar que el coronel Roberto Bernal quien es el encargado del 105 batallón de infantería de la Sedena recaltó y anunció que es importante esta unión entre la seguridad pública y el ayuntamiento de Monclova para poder forjar mejores y más policías así es y el alcalde Gerardo García Castillo es el que encabezó esta graduación y se sintió motivado de ver el ahínco con los que están trabajando ya los nuevos integrantes de seguridad pública de igual manera en la ciudad de Monclova autoridades municipales dieron el banderazo de arranque de la primera etapa de una pavimentación más obviamente en esta ciudad cosa que nos demuestra que pues las autoridades en el caso del alcalde Gerardo García Castillo Esteban pues está cada vez demostrando más la capacidad que su gobierno tiene para pues avance más precisamente en Monclova así es es importante para la sociedad para la gente que está pues todos nosotros que la pavimentación esté en perfectas condiciones me parece que se invirtieron alrededor de 3 millones de pesos en esta pavimentación este banderazo pero ahí vamos poco a poco vamos a ir pavimentando creo que se están beneficiando alrededor de 300 personas en el primer banderazo Viene también una segunda etapa con una inversión de 1 millón 741 mil pesos La ciudad de Monclova contó con la presencia del gobernador constitucional del estado el licenciado Rubén Moreira Valdés el cual bueno pues indicó que se le va a dar continuidad a la obra de la avenida constitución esto obviamente para más comodidad de cada uno de los habitantes de esta ciudad Esteban Así es es importante que la que el gobierno esté también enfocado en las diferentes ciudades y por supuesto Monclova no se queda atrás el gobernador Rubén Moreira habló que vienen próximos proyectos para la ciudad como por ejemplo mencionó el libramiento Carlos Salinas de Gortari y esto pues obviamente nos va a beneficiar a cada uno de los habitantes y vemos que Monclova se está poniendo cada vez más a la altura de grandes metrópolis del mundo De igual manera en la ciudad de Saltillo y con eso que hoy miércoles inicia la veda electoral pues lo que es el departamento integral de la familia están proveyendo a la sociedad saltillense con 300 despensas obviamente esto para no dar de qué hablar ya que si obviamente se ponen a entregarlas dentro de lo que son las elecciones pues se podría prestar para malas interpretaciones la entrega de los productos que componen la despensa se hizo con una cuota de recuperación de 10 pesos cada una esto por orden de el alcalde de la ciudad de Saltillo el ciudadano Isidro López Villarreal Continuando con Saltillo le recordamos que en Saltillo el alcalde Isidro López Villarreal mencionó que no se haga político el tema del agua porque en los últimos días se ha estado ha habido algunas quejas en las cuales del servicio no ha sido el mejor por eso él dice que no se haga proselitismo acerca del tema del agua y les mencionó a los ciudadanos de Saltillo se les menciona que no se preocupen que van a recibir la misma cantidad de agua que han recibido en otros años Pasando al municipio de Frontera el alcalde el ciudadano Amador Moreno López dio el arranque a el Recolectrón en donde se le pide a toda la ciudadanía que todos los aparatos eléctricos que ya no estén en funcionamiento y que tengan por allí pues los den y de esta manera pues contribuir a que tengamos y vivamos en un medio ambiente pues más saludable posteriormente se hizo una invitación a los directivos de las escuelas para promover entre sus alumnos la recolección y posteriormente acudan a depositarlos esto en la plaza principal de Frontera donde habrá diferentes contenedores para tener en ellos cada una de las cosas que los ciudadanos lleven Continuando con el municipio de Frontera el alcalde Amador Moreno López pues informó que aún mantiene relaciones pues muy estrechas con el empresario Gerardo Benavides Esteban y con él mantiene esta relación en cuanto a proyectos que se están gestando para el municipio en cuestión Es importante la relación que tiene el municipio de Frontera o sea el alcalde con los empresarios porque así se van a lanzar nuevos proyectos para este año 2014 Amador Moreno López como representante de cada uno de los fronterenses pues reafirmó el compromiso que el gobernador Rubén Morera Valdés tiene con la instalación de la Universidad Politécnica y que también se tendrá por cierto en la ciudad de Sabinas Continuando con el municipio de Sabinas la primera dama Erika Lozano de Gutiérrez participó en el arranque de la segunda etapa de vacunación que dio inicio el día 24 y concluirá este 30 de mayo De igual manera en el municipio de Sabinas el presidente municipal César Alfonso Gutiérrez Salinas fue anfitrión de la primera reunión ordinaria del Comité Técnico del Impuesto sobre la nómina de la región centrocarbonífera Así es, es importante este impuesto ya que a las diferentes empresas se les va a absorber para que se vean reflejados todo lo que se esté juntando estas finanzas directamente en obras públicas como por ejemplo el agua hay una de las en Sabinas Juvilas que se está efectuando en la colonia Maseca ahí efectivamente se está haciendo una estructura una inversión en el agua acerca de 4 millones de pesos Me parece excelente y más porque bueno todo lo que tiene que ver con dinero se ve reflejado en obras para bienestar de los coagulenses en este caso directamente en el municipio de Sabinas Hoy en Contacto Directo les presentamos una entrevista que tuvimos con el director de protección civil y bomberos en la ciudad de Monclova el licenciado José Luis Valdés regresamos Y ustedes ya lo están viendo me encuentro en compañía del licenciado José Luis Valdés Domínguez él es director de protección civil y bomberos obviamente aquí en la capital del acero Monclova licenciado ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes ¿cómo el municipio está involucrado dentro de lo que es la central de bomberos? Muy bien fíjate Ernesto que cuando nosotros iniciamos la gestión el primero de enero teníamos lo que es el cuerpo vehicular muy deteriorado, muy dañado con decirte que únicamente recibimos dos unidades funcionando ahorita gracias a Dios de esa cantidad de dos unidades ya tenemos 14 funcionando obviamente en constante chequeo porque pues esto es de uso diario las unidades de protección civil y más que nada hoy tuvieron a bien ahí la señora, la primera dama apoyarnos con una unidad, una ambulancia de parte del DIFAI que les pedimos el comodato de esta ambulancia y la cual le agradezco a la licenciada Patricia Esquivel por el apoyo que nos da aunado al apoyo que nos da el señor alcalde el licenciado Gerardo García desde el primer día de su gestión desde el principio hemos visto la mano fuerte el interés inclusive él personalmente ha estado aquí en los operativos dando el banderazo de salida y ha estado pendiente lo vemos aquí a las 6 de la mañana a las 7 de la mañana y eso nos da buen sabor de boca no nos sentimos vigilados nos sentimos apoyados excelente licenciado tenemos entendido que en administraciones pasadas no se habían dado lo que es el equipo de seguridad más completo a lo que es el personal de bomberos y dentro de las actividades que el alcalde Gerardo García ha hecho con los bomberos es precisamente proveerlos de un equipo más completo obviamente para que el personal esté más seguro en lo que desempeñan en su vida hay una unidad por ejemplo la ambulancia la veo 13 estuvo casi un año parada por un tornillo de 50 pesos bueno ya está arreglado había una escalera que también no funcionaba y bueno quiero comentarte tu servidor es mecánico de vida de mi padre y bueno poco le sabemos ahí y eso ayuda para dirigir ahí las acciones en cuanto a las reparaciones la unidad esta el camión escalera ayer hizo actividades ayer domingo fíjate trabajamos también los domingos estuvimos en una escuela en la obrera sur en la secundaria 5 y ahí tuvimos la oportunidad de ayudarlos ahí con la tala de unos árboles esa encomienda es una encomienda que nos ha pedido el alcalde que con mucho gusto lo hacemos verdad si esto no se lograría si no las autoridades de Monclova estuvieran involucradas como el licenciado lo menciona en cuanto a que el personal se sienta más seguro para poder desempeñar su trabajo licenciado también sabemos que fueron a la ciudad de Acapulco a recibir lo que viene siendo cursos de formación de instructores de protección civil háblenos de ello mira fue la primera convención nacional de protección civil y fue en el estado de Guerrero particularmente en la ciudad de Acapulco tuvimos oportunidad de ir directores de todo el país fue gente de Piedra Negra fue gente de Acuña fue gente de Frontera fue gente de Saltillo con lo que corresponde el estado y muchos directores de protección civil de los demás municipios de los demás estados de la república y bueno quiero decirte que Monclova particularmente fue en atención a los puntuajes ahí los más altos que obtuvimos los que fuimos a participar en este curso de instructores por último licenciado entonces estamos ya preparados dentro de lo que es la dirección que usted representa para lo que es la contingencia que viene en cuanto a que estamos viviendo ya la temporada de huracanes si precisamente estamos haciendo sinergia tanto la federación como el gobierno del estado por parte de la subsecretaría y obviamente pues cada uno de los departamentos que compete estar y que se encuentran dentro del consejo en caso de una contingencia aquí a nivel municipal y los directores más inmiscuidos ahí pues obviamente son obras públicas la verdad que es el que cuenta con la maquinaria adecuada lo que es forestación lo que es salud lo que es ecología todos tienen una participación especial dependiendo de la contingencia que nos pudiera ocurrir pero en caso de lluvias de huracanes que podemos tener una contingencia aquí en los ríos ahorita precisamente está participando obras públicas con la limpieza y la desensolvamiento del canal de lo que es el río Monclova y hemos estado ahorita en vigilancia y hemos estado dando los avisos en las zonas de riesgo por esta temporada que ya se nos vino ya fueron las primeras lluvias y hemos tenido buenos resultados porque no hemos tenido ningún percance ninguna contingencia con la gente que vive en los bordos en los canales hay unos escurrimientos de agua licenciado pues le agradezco a ustedes muchas gracias por darnos la oportunidad y créanlo cuando se ofrezca vamos a estar acudiendo a ustedes para hacer los llamados de alerta porque es muy indispensable que ustedes nos apoyen un saludo al licenciado Fernando Martínez un abrazo de mi parte y le que muchas gracias por todas las atenciones que nos brinda aquí a Protección Civil bueno pues como se los comenté al principio hoy en Contacto Directo les dio la bienvenida a Esteban Ríos Esteban pues muchas gracias por ser ahora parte de Hoy Coahuila en el noticiero hoy en Contacto Directo muchas gracias a toda la gente que nos está viendo que nos está analizando y por supuesto nosotros vamos a darle toda la información posible de la región centro y muchas gracias por invitarme estaremos dando nuestro mejor esfuerzo así es y a su vez estamos ya 15 días prácticamente de iniciar con el mundial de fútbol y está viendo a nuestras espaldas un póster que vamos a estar regalando siguiendo una mecánica que Esteban va a estar informando cada uno de nosotros así es Ernesto muy pronto les vamos a dar la mecánica de cómo se pueden llevar este póster que tenemos aquí atrás para que se lo puedan ganar muy pronto sigan al pendiente por supuesto del canal de Hoy Coahuila donde les vamos a dar esta mecánica por lo pronto este gol que se aventó Raúl Jiménez para llevarnos al mundial es lo que usted se puede ganar solamente estén al pendiente así es y aquí en pantalla está apareciendo la página de Hoy Coahuila la productora general de Hoy en Contacto Directo al igual el Twitter y el Facebook síganos por ahí porque ahí como les dijo Esteban va a estar la mecánica para ganarse este cuadro con esto nos despedimos nuevamente dándote la bienvenida Esteban y recuerden volvernos a sintonizar la próxima semana en su noticiero semanal hoy en Contacto Directo Gracias por ver el video